Este poema, del mexicano Gabriel Avilés, Eguam. Yo como los perros no aprecio al carmesí, seduciendo muñecas. Muñecas que reconocen el rostro de su dueño y aman la migraña que oxida lánguidos llantos. Dal tónico por rutina hago del color ausencia y la zozobra y mola sus pecados. Los menesterosos rasgan el albedrío del fariseo cansado que vomita heces. Heces, en medio de mi duda. Babel se extinguió o los profetas la amarraron al destierro. Dal tónicos por rutina, del mexicano Gabriel Avilés, Eguam.